En realidad no se largó lo que es la línea provincial. Estamos vendiendo larga distancia, que a partir del 10 de diciembre ya están las líneas, perdón, la taquilla habilitada en Neuquén-Buenos Aires, Neuquén-Córdoba, Neuquén-Comodoro-Rivadavia y lo que es al sur, Neuquén-Bariloche-El Bolsón. Y a partir del 16 de diciembre ya está la taquilla habilitada. De los cuatro servicios que habían en Buenos Aires, pasando por acá va a haber uno solo. Bueno, ¿cuál es el protocolo que van a tener en esta nueva etapa los micros? El protocolo presentado por la empresa, que fue aceptado por la CNRT, es la capacidad del micro, o sea, 40 butacas se ocupa el 50%, o sea, 20 pasajeros. Después el tema del servicio gordo queda totalmente suspendido, lo que es el servicio de catering, la manta, la almohada directamente no se suspende y lo que va a estar es el tema del auxiliar con el tema del alcohol y la higiene del baño. Oscar, bueno, los vecinos de acá de Cutraqueo Presa Búncul ya se enteraron, digamos, de que la agencia está abierta, se han acercado. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las consultas que generalmente realizan? En realidad muchas consultas, justamente porque la gente no ve los micros, pero justamente por eso consulta, a partir de cuándo y cómo es el protocolo. Muchas consultas, pero casi poca venta. Muy poca venta. Muy poca venta. Bueno, y en estas ventas que tenés, o sea, ¿cuáles son los destinos? ¿Buenos Aires, más que nada? En Buenos Aires hay gente a Córdoba, mucha gente que quiere volver, y más que nada los estudiantes que quedaron embarados en Córdoba con el tema de la pandemia, que se quieren volver. Bueno, ¿las empresas tienen que exigir algún tipo de documentación a los pasajeros que pasan algún tipo de destino? No, lo que se está pidiendo a todos los pasajeros es la aplicación Cuidar en el teléfono de cada pasajero. Obviamente se le va a tomar la temperatura cuando suba y el uso del barbijo probablemente en el viaje. Habían algunos rumores que decían que algunas empresas iban a parar en algunos paradores para que los pasajeros bajen y puedan comprar algún tipo de vianda o algún tipo de agua, digamos. Justamente por eso el tema del servicio de cátedra que está suspendido. Se va a hacer un par de paradas justamente para que el pasajero pueda comprar algún tipo de bebida, algún tipo de comida. ¿Y del recorrido que teníamos habitualmente, que era el que venía de San Martín de los Andes, pasaba...? No, eso nada. Lo que es nivel provincial no se sabe nada. Todavía a la fecha, que hoy, el primero de diciembre, se largó el turismo en la provincia de Leuquén, no así con los micros. Ningún micro de corta distancia, ya sea al bus o no subo de petróleo, no hay nada. ¿Las empresas tienen algún inconveniente para parar en algunas ciudades intermedias? Yo recuerdo que, por ejemplo, Buenos Aires, Cutralco, paraba en Santa Rosa y en algunas ciudades en el medio. ¿Esto sigue estando igual o se ha modificado? Sí, sí. Por ahí es medio complejo lo que es el gobierno de La Pampa. Le paso a la gente que va a particular, se piden muchas cosas en el gobierno de La Pampa. Por eso, por ahí, el coche que está yendo ahora a Buenos Aires está yendo por Bahía. Bien. Bueno, entonces, ya a partir de ahora se puede decir que se empezó la venta de pasacos. Exactamente. Está la venta ya habilitada y la taquilla ya está habilitada para lo que es la temporada de verano.